Como comprar mochilas per poco es un concepto así innovador en Puerto Rico, no tanto en Estados Unidos porque ya se habla de los ahorros con los cupones de descuento en Estados Unidos, pero tengo unos consejitos nuevos y todo surgió porque cuando me mudé a California hace un tiempito atrás quería buscar alternativas de ahorro ya por la crisis económica y pues porque teníamos un presupuesto bien ajustado y mi esposo estaba trabajando. Y entonces abrí el periódico un domingo en LA Times y encuentro muchísimos cupones de descuento de manufactura y no tenía la menor idea de qué hacer con ellos, así que investigué mucho, cometí muchos errores también, poco a poco fui aprendiendo, creando estrategias y dije bueno tienen que haber otras estrategias de ahorro no tan solo con los cupones de descuento, así que encontré las ofertas online, el internet, los códigos, aprendí a ahorrar en distintos productos agrícolas también como la leche o el el pescado, el pollo, los vegetales, las frutas, aprendí de qué debes de comprar por temporadas y muchísimo más hasta en artículos de bebé. El concepto es ahorrar dinero, así que yo tengo muchas estrategias aparte del libro donde le enseño a las personas por medio de mi canal de YouTube, mi página web que es www.compramoshigastapoco.com Y regalo cuando tú te registras una guía que se llama Cupones 101 para que la gente empiece a aprender los truquitos básicos que tienen que ver con los cupones de manufacturero. Yo no pensaba hacer un libro, yo pensaba hacer un blog para ayudar a las personas latinas o las personas de habla hispana en Estados Unidos y Puerto Rico a ahorrar muchísimo dinero como ya yo pues exitosamente lo estaba logrando. Y hice muchos escritos y yo nunca había escrito algo tan extenso como esto, pero cuando vi tenía 103 páginas y a todo el mundo le gustaba y mi familia y me decían Jennifer tienes que hacerlo en un libro para que pueda todo el mundo beneficiarse de él y entonces soy yo la idea del libro, lo voy a vender por Amazon, pero por el momento también lo puedes comprar en mi página que se llama compramuchigastapoco.com diagonal libro, lo van a conseguir ahí.